¿Crees que si luchas por los derechos LGTBI, feministas e indigenistas, se olvidan los elementos comunes, digamos, de clase, atomizan las luchas y eso es un error? Sí, pero yo no veo por qué. ¿Por qué tengan que atomizarse si son parte de lo mismo? Si se ven como parte de lo mismo, no se ven como parte de enfrentamientos contra otras identidades. No hay por qué. No es necesario luchar en contra de los hombres para ser feminista. No es necesario luchar contra los blancos para defender a los indígenas. No es necesario odiar a los cis heterosexuales para apoyar a los LGTBI, pero en mi caso sería un poco violento, ¿no? Soy totalmente cis hetero y he apoyado toda mi vida a homosexuales, transexuales, bisexuales, muchisexuales, pansexuales, sea lo que sea sexuales. Me da igual, no me importa un pito de con quién se mete la gente en la cama. Mi problema es con quién me meto en la cama yo. O ese ha sido mi problema desde los 13 años cuando descubrí que eso se podía hacer. Pero ¿con quién se meten los demás? Y que alguien los repulse o los quiera golpear, rechazar, quitarles derechos, impedirles trabajar, lo que sea. ¿Con quién se meten los demás? ¿Qué te importa? Pero no convertirlo... La política de identidad es lo que hace es convertir a que hay un enfrentamiento con los que no son de tu identidad. Ese es el problema. Usted puede reconocer como... Yo me reconozco como mexicano y español que soy, pero soy ciudadano del mundo ante todo. Yo me reconozco como hombre, pero soy de la misma especie que las mujeres y las considero iguales en todo. Derechos y dignidades. Tengo un amigo que tiene una opinión en contra de la diversidad de género porque, según él, la comunidad LGTBI llega a incomodar con el tema de igualdad de género. ¿Se vuelven recurrentes con el tema? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación eran recurrentes con que no había homosexuales en el mundo. Y no te presentaban la realidad de los homosexuales. Y esto a los otros les parecía recurrente, ¿no? Mira, ¿qué es lo que le parece recurrente? Que ahora hay personas gay y personajes gay en la ficción, pero que no ve esa ficción. Es que es muy sencillo. Nadie te obliga. Pero lo que tú quieres es obligar a que las películas no tengan personajes de tono de piel oscuro porque eso no te gusta. Y se te están imponiendo. No, no te lo están imponiendo. Tú pagas o pagas la entrada al cine o pagas tu cuota mensual en Netflix o en HBO Max o en Amazon o en donde sea. Tú pagas para verlo. No tienes obligación de verlo. El que te moleste que aparezcan esos personajes. A mí se me hace raro. Se me hace un poco como, ¿por qué? ¿Qué tan mal tienes que estar tú de la cabeza para que te moleste? ¿Te sientes agredido? ¿Por qué? Sí, está en la calle, está en todos lados. No pasa nada. No pasa nada. Ni te obligan a ser homosexual, ni te obligan a ser transexual, ni te obligan a que tus hijos lo sean. Porque nadie te puede obligar a cambiar tu orientación de género. Esto ya lo sabemos. Todos los intentos por curar a los homosexuales han sido un desastre. Todos los intentos por volver a otra persona homosexual también son un desastre. Piénsalo, si tú eres cis-heterosexual, piensa por un momento que alguien te quiere convencer de que dejes de serlo para que te vuelvas homosexual. Te lo planteas y dices, no, yo no quiero eso. Ellos tampoco quieren lo tuyo. No es posible cambiar eso que es algo que ocurre dentro de nuestras cabezas. No sabemos exactamente cómo. Pero tenemos una identidad de género muy clara. Y nos gustan ciertas personas, y no nos gustan otras personas para practicar el sexo. ¡Sorpresa! Pero a mí, que me gusta practicar el sexo con mujeres, ¿qué me puede molestar que a un amigo mío, o a muchos amigos, tengo varios amigos, le gusta practicarlo con hombres a mí, mientras no me hagan participar? Mira, y ellos me respetan a mí mientras yo no los haga participar. ¡Ay, no, es que tienes que probar, las chicas son muy lindas! ¡No, hombre, no! Es de idiotas eso. Entonces, eso de que se vuelven recurrentes con el tema, no les hagas caso. ¿Qué, tío? ¿Por qué te lo tomas como algo personal? Es que es lo que yo no entiendo. La gente que se lo toma como algo personal. ¿Qué tiene que ver contigo? Si es ajeno a tu experiencia, pues es ajeno a tu experiencilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!